¿Tienes? ¿Te gusta? Por el pan de la casa de mi mamá Y luego con un servidor 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 de mi mamá Y esa llama un llamante Y el nombre dijo en el corazón Dedicada por todo el amor para ti Y amanece Ya sabes Han pasado unos años Que te alcanzé Oh, le diste a mi corazón Oh, esa gracia Ese amor que yo sé Si no Te tocaste en mi amor Oh, mi compañera Mi amante, mi amiga Mi bello es tu Mi amor que yo sé Si no Oh, le diste a mi amor Oh, me diste a mi corazón No Yo te más puedo pedir Contigo soy pego Mi amor, tú me diste a mi amor Oh, me diste a mi corazón No Yo te más puedo pedir Contigo soy peor Oh, mi flor no pica en escuro Oh, mi moral me es espesa No, no me pude mi amor Eres tú Si, no Cada día en el ascenso Yo te pierdo a mi lado este día Oh, mi orgullo y amor siempre Estimmo cero Solamente me den amor y bendiga Contigo quiero ser now Lleado de las yes Que mi alma y sangre respelle Aún tú te llama Hasta ahora Como tú me diste tu amor Como me diste tu corazón No loけ, no lo que no se puede pedir con tu hijo soltero con tu amor tu me gusta amar no me gusta tu corazón no me gusta más tu me gusta con tu hijo soltero el amor siempre llega a la vez no necesito la magia es tan llena de siempre por siempre y 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